Hola, ¿qué tal? Un gusto. Les saluda Renato. ¿Me permite, por favor, un par de minutos para esta pequeña entrevista? Claro. Perfecto, señor. Me comentaría, disculpe, con el fin de recarbar datos, ¿no? ¿Cuenta usted con algún transporte particular? Sí, cuento con una moto lineal. Cuénteme, ¿cada cuánto tiempo realiza el lavado de su vehículo? Eh, semanalmente le hago su lavado. Ah, perfecto. ¿Es usted personalmente el que realiza el lavado y limpieza de su vehículo? Eh, sí, yo mismo le hago el lavado y los cuidados a mi modo. Claro. Eh, bueno, eh, me comentaría, disculpe, también, ¿usted ha tenido alguna experiencia con lo que vienen siendo los autolavados? Sí, sí, tuve una experiencia, lo cual implica que fui con mi primo a lavar su carro. Claro. Eh, me comentaría más o menos, ¿cuáles fueron los, bueno, los puntos que usted cree más importantes acerca del lavado? Si tuviera quizás algún detalle que, alguna incidencia que haya ocurrido, o quizás algún punto a mejorar? Pues, la verdad que aquella vez que fuimos al autolavado, eh, como que se filtró un poco de agua en lo que vendría a ser en la caja de cambios y en el switch de contacto de la llave del carro. Ah, claro. Entonces, sería un poco el inconveniente del filtrado del agua, ¿no? Y me comentaría también acerca, quizás, de, ¿a qué lugar fue a hacer lo que es el lavado? Fue un lavado que está aproximadamente por Chimú, y entre Malecón y Chimú, en Zarate, en San Juan del Gancho. Ah, ya. Perfecto. Eh, me comentaría, bueno, también más o menos, ¿cómo es el, cómo usted califica lo que es el trato, lo que viene siendo también el lugar, el local, lo que viene siendo toda la infraestructura? El local no era tan espacioso, pero, o sea, cumplía, creo que, con lo necesario más, en cuanto a la tensión, creo que se debería mejorar un poco más, tener más cuidado con los carros, motos, o cualquier vehículo que se llevan, ¿no? Porque, como no es tuyo, lo lavan nomás y ya lo ven así. Claro, entiendo. Me comentaría, ¿usted recomendaría realizar lo que es el lavado del vehículo en un autolavado, o quizás en un, de forma personal? La verdad que, desde mi punto de vista, cualquier otro de los dos es válido, y, pues, a quien le alcance, o como pueda, pues, ¿no? Ah, claro. Entonces, eh, recomendaría que quizás, eh, sería quizás un poco más, más, este, adecuado realizarlo en un autolavado, pero, eh, también puede realizarlo de forma manual, personal, si es que se tiene los conocimientos, ¿correcto? Correcto. Perfecto. Muchísimas gracias, señora Antonio, un gusto. Muchas gracias por su tiempo. Que tenga una bonita noche. Gracias a ti, Renato. Un gusto. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Hola, ¿qué tal? Un gusto. Le saluda Renato. ¿Me permite, por favor, un par de minutos con una pequeña entrevista, con el fin de poder recabar datos? Hola, Renato. Sí, sin problema. Muchas gracias. Me comentaría, disculpe, ¿cuenta usted con transporte para el particular? Sí, un auto Toyota. Cuénteme, ¿cuánto tiempo realiza el lavado de su vehículo? No usamos mucho con mi familia, así que, más allá de cuatro o cinco meses, por lo general, para limpiar, para mandar a lavar el auto. Claro. Me comentaría, ¿es usted personalmente el que realiza el lavado y limpieza de su vehículo? No, lo llevamos a un auto lavado. Claro. Me comentaría, ¿cuál es el lugar en donde usted lleva a lavar su vehículo? ¿Cuál es el auto lavado en el que usted suele llevarlo? Yo vivo en un cruce entre la avenida Tupacamaro y Laguna, así que lo llevamos a un lugar cercano, entre la avenida Tupacamaro y Pascano. Ah, ya, perfecto. Me comentó también, más o menos, ¿cuál ha sido su experiencia con los autolavados? ¿Qué más o menos recomendaciones podría dar acerca de este servicio? En el proceso de lavado suele durar 40 minutos. En lo general, hay que quitar todos los perteneces personales antes de mandarlo a lavar, no voy a ver un problema. Y más allá de eso, no tengo tiempo. Claro, señor Luis, entiendo. Me comentaría, disculpe también, ¿usted ha tenido algún tipo de inconveniente con lo que viene siendo el autolavado? ¿O alguna crítica, quizá podría ser algún detalle que le gustaría mejorar para este servicio? Sí, en muchos de estos autolavados, acá en zona de comas, usan agua, y el auto que tenemos en la familia tiene una avería, y como tal, tiene un parche temporal. Al usar agua, ahorrar un parche y tuvimos que mandar a reparar todo de nuevo. Claro, entendemos. El agua puede ser, depende del mismo vehículo, también así como con las modificaciones que haya tenido, puede ser algo invasivo. ¿Correcto? Sí. Perfecto, no hay problema. También me comentaría, disculpe, en este caso, un momento, por favor. Perfecto, señor Luis, le agradezco muchísimo su tiempo. Me comentaría también si tuviera quizás alguna otra acotación acerca de este servicio, si pudiera usted recomendarlo también, lo que es el servicio de autolavado, o preferiría quizás lo que es el lavado de forma personal. Bueno, el proceso de lavar el auto siempre demora bastante, sobre todo para que el agua se seque, así que no sabría decir que entre personal o preferiría ir la industria. Bueno, debido al tiempo, es justamente por lo que lo mandamos a lavar, así que sí, preferiría meterlo en el auto lavado. Claro, sobre todo por lo que es la disponibilidad del tiempo, ¿no? Le agradezco muchísimo, señor Luis, por su amabilidad, y de nuevo también por lo que es el responder las preguntas y apoyarnos con lo que es esta entrevista. Que tenga usted una muy bonita noche, señor Luis, hasta luego, y de nuevo muchas gracias por su amabilidad y por su tiempo. Perfecto, hasta luego, hasta luego, señor Luis. Hola, ¿qué tal? Un gusto, le saluda Renato. ¿Me permite por favor un par de minutos con esta pequeña entrevista con el fin de recabar datos? Sí, claro, está bien. Muchas gracias. ¿Cuenta usted con transporte particular? Sí, tengo mi auto propio. Claro, cuénteme, ¿cuánto tiempo realiza el lavado de su vehículo? El lavado de mi vehículo lo realizo entre un promedio de dos a tres semanas, cada dos o tres semanas. Claro. Me comentaría, ¿es usted personalmente el que realiza el lavado y limpieza de su vehículo? No, lo mando a un auto lavado. Claro. Me comenta también, disculpe, ¿qué lugar lo lleva a lavar usted? Hay uno por donde vivo que se llama, es un car wash que se llama Israel. Ah, ok. Me comentaría también, ¿cuál ha sido su experiencia con los autolavados? Bueno, en mi caso, no me gusta mucho llevarlo al autolavado porque, aparte que se demora mucho tiempo, un promedio de hora, hora y media. Normalmente tengo problemas con que se filtra agua dentro del vehículo y me causa, me genera problemas. Y esos problemas no se hace cargo el autolavado mismo, sino yo. Claro, entendemos, señor Samuel. Y uno, me comentaría quizás, ¿qué aspectos le gustaría mejorar? Aparte de lo que me comenta, o incluyendo de los que me comenta, ¿qué gustaría mejorar en los autolavados? Como le digo, el tiempo que se demora en el lavado en general y también el hecho de que le echen el agua tan bruscamente que hace que precisamente se filtre el agua dentro del vehículo. Claro, señor Samuel. Listo, le agradezco muchísimo su amabilidad y por su tiempo también. Bueno, entonces, que tenga esa muy bonita tarde. Hasta luego y de nuevo muchísimas gracias por su amabilidad y por su tiempo. Listo, muchas gracias. Linda noche, señor Samuel. Listo, muchas gracias. Listo, muchas gracias. Listo, muchas gracias. Gracias.